Hola, soy Ulises Dávila y este es mi perfil Guerrero. Película favorita es la de Hombres de Honor y el libro favorito es El Alquimista. Los tacos, los tacos de toda la vida me han gustado mucho, no de todo, a ninguno le hago feo. No, escuchar música, estar con amigos o con mi familia nada más. La banda. El trabajar, el creer y que pueden pasar las cosas nada más. Pues alegre y ya con eso. Alegre sí. Música Música Música